Más acostumbré el sabor ya no batea, me llegan a casa no se capea, solo modelos como barea, multiplicar cienes es la tarea, yo soy el cacique en tu propia aldea, malgo más que todo lo que te rodea, no te la creas, recuerda que curri la mete, hasta que el lebro en los gardeas, baja pa' la cuesta, que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta, yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta, ni la ubico que de la recta, final estamos en el final de la recta, el diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta. I'll give you all I got, baby, that's what, baby, that's what, baby, that's what, change, Ooh, baby, that's what, baby, that's what, baby, yeah. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no I'ma give you all I got Baby, you're not stopping Till the hit that spot Baby, you're not stopping I'ma give you all I got Baby, you're not stopping Till the hit that spot Baby, you're not stopping ¡Gracias! 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 ¡Gracias!